Hola Fiferos, yo soy Cerecero y directamente de los hornos de EA Sports llega el equipo de la semana número 9 a FIFA Ultimate Team. Esta semana todos los jugadores se enfundaron en sus casacas nacionales para buscar el sueño de llegar a Rusia 2018. Estos fueron los mejores jugadores de la semana. Este equipo de la semana está impresionante. Empezamos con la portería con Claudio Bravo, quien hizo dos atajadas importantísimas para que Chile rescatara un punto en las eliminatorias sudamericanas. También tenemos a Skirteo, este chavo de Eslovaquia, que además fue clave en la victoria de su equipo y anotó un golecito. Y finalmente, Miki Layuncito, todo es tu maldita culpa Layundowski, México venció a Estados Unidos 2x1 en Columbus, Ohio, por primera vez en no sé cuántos miles de años. Y él participó no solamente con un gol, sino con la asistencia de Rafa Márquez en los últimos minutos. En el medio campo tenemos a Dimitri Payet, este gran jugador de Francia que ayudó con una asistencia a Polito Pogba y además colocó un golecito que puso al frente a Francia frente a un difícil rival que fue Suecia. Tenemos también a Marcelo Brasavich, este croata que ayudó a su equipo con dos golazos de fuera del área y además uno lo metió con su pie débil, su pierna de palo. Y finalmente tenemos a Christian Eriksen, este danés que anotó un gol de penal para ayudar a Dinamarca a salvar estas eliminatorias en Europa que son dificilísimas. Y en el ataque estamos de lujo, tenemos a Neymar Jr., el orgullo de Pelé, el orgullo de una nación, jugó un partidazo frente a Argentina, anotó un gol y además estuvo repartiendo ahí el pan por todos lados. También está Cuaresma en Portugal quien entró de la banca y dio dos asistencias para ayudar a la victoria de su equipo. Además los acompaña Rodome Lukaku, este belga, la bestia, la bestia belga quien anotó dos golazos frente a un difícil rival, Estonia. A estos grandes jugadores son en tipos como Yannick Bolasi del Congo, Víctor Moses de Nigeria y también está Memphis de Pai de Holanda. Todos ellos dieron grandes partidos con sus selecciones y esperemos, esperemos que los veamos en Rusia 2018. Pues bien Fiferos, esto fue todo por el equipo de la semana número 9. Todos estos grandes jugadores arriesgaron el pellejo por tener a sus selecciones nacionales en Rusia 2018. Si les sale alguno de estos jugadores en packs, por favor avísenme aquí abajo en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerden los Fiferos, cuando la Jun rompe el muro en Estados Unidos y si, esta es su culpa, FIFA la vida.